A mi beña Cali le canto, también a toda mi Colombia, a mi hermosa patria querida, a esta tierra es que va mi canto. Y en todo lo hemos compartido, no solo las penas y el llanto, sino también las alegrías, a esta tierra es que va mi canto. Para mi no existen fronteras, tampoco razas ni colores, porque todos somos iguales ante los ojos del creador. Para mi no existen fronteras, tampoco razas ni colores, porque todos somos iguales ante los ojos del creador.